El exceso de la fila es debido a que anteriormente se estaba realizando el paso a las personas que estén vacías, las mesas estén vacías. Eso ha sido el problema que se ha acumulado en mucha gente, pero ahora hemos decidido que se va a entrar de 15 en 15. ¿Cuántas mesas están habitadas en el presupuesto? Son ocho mesas. ¿A los votantes? Alrededor de 1.700. ¿No se ha presentado ningún inconveniente hasta ahora? Solamente algunas quejas, solamente eso, nada más. Sí.